Bien, aquí estamos en este bloque que ya fue presentado en Centro de Enseñanza Narayani. Estamos en vivo, recuerden darle me gusta a Cristal 100.3 para que puedan ver en vivo lo que va sucediendo a través de Facebook. Y bueno, queda además la nota grabada, ya no es como otros años que quedaba solo el audio, ahora queda la imagen y ustedes pueden conocer a las personas. Es una manera de que ustedes luego se acerquen, porque una cosa es escuchar y otra es observar en la charla lo que sucede. Ahora podemos un poco, Nancy, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por el recibimiento. Ahora podemos hacer asanas y mostrar, porque, bueno, quien está a través de la radio sabe que después busca esa asana en el video. Sí, exactamente. Pero con las manos, porque no nos vamos a parar mucho. Está bien, sí, porque no, o sea, el yoga mudras, los gestos que tienen mucha energía y que los realizamos con nuestras manos. Y bueno, ¿por qué no el namasté? Gracias. Namasté. Dije asana y era mudras, ¿eh? Es que estoy observando otra cosa. Primero que nada, agradecerte este mimo para el alma. El símbolo de la abundancia es el elefante. Cuando era chica me acordaba, viste que el elefantito, que si lo pones mirando la cola para la puerta o la cabeza, este, y siempre era como la incógnita, más, como sea, es el símbolo de la abundancia. Es, exacto. Este, sí, bueno, hoy he venido acompañada. Y sí, es el símbolo de la abundancia. Aparte, es muy representativo de lo que es yoga, porque si lo observamos al elefante con su piel rugosa, fuerte, firme, calmo, sin embargo, tan fuerte, son cualidades de esta práctica. Tratar de mantenernos desde un lugar sereno, siendo conscientes que somos personas con mucha fortaleza y, bueno, representa un poco el yoga. Me encanta cómo lo has descripto, con fortaleza, esa firmeza y seguridad para caminar lento, que es sinónimo de seguridad, calmo. Hay una práctica en yoga que le llamamos la danza del elefante, que son torsiones, o sea, son movimientos balanceos donde giran nuestro tronco, acompañado por nuestra cabeza, los brazos, donde los brazos están flojitos y van hacia nuestras espaldas. Que semeja el movimiento que hace la cabeza del elefante. Como si nuestros brazos fuesen sus orejas, en donde en ese movimiento, donde él con sus orejas da golpecitos suaves en su nuca, lo mantiene calmo, relajado. Y de hecho, la torsión es un excelente estímulo para nuestra columna vertebral y nuestro sistema nervioso. Cuando hacemos torsiones, colaboramos mucho a la relajación. Todos los movimientos vertebrales tienen sus estímulos. También decir que las prácticas donde hacemos laterales y torsiones, estamos colaborando con aquellas personas que tienen escoliosis, desgastes en los costados de las vértebras, de la columna. Aunque la más relajante de todas es la torsión. Es relajante eso porque cuando hay dolores como que te da alivio. Sí, en toda práctica nuestros músculos son estimulados. Generalmente las dolencias pueden ser a lo mejor por la fascia, que es el tejido que cubre los músculos. Y que a veces por estar tensos, esa fascia se comprime, nos hace sentir este dolorcito. Igual que muchas veces decimos, nos duele el hígado. Y bueno, el hígado en sí no duele. Lo que duele es la fascia, ese tejido que cubre al hígado. Que cuando el hígado se inflama, ese tejido empieza a sentir tensión y nos manifiesta con alguna dolencia, molestias. Pero sí, en toda práctica estamos estimulando nuestros tejidos. Maravilloso. Todos, absolutamente. Los órganos, los tejidos. Anoche me preguntaban, ¿es yoga terapéutico el que hace Nancy? Y me recordaba nuestras charlas, que lo tengo ahí latente. Yoga es uno solo, luego se va como matizando, ¿verdad? Exactamente. El yoga es uno solo, porque si observan distintas prácticas de yoga, notarán que las asanas son las mismas. Sino que hay muchas escuelas, hay muchos y grandes maestros, en donde han empoderado la cualidad que han sentido ellos como principal. Digamos, por ejemplo, Yengar es un gran maestro que hace muchas correcciones posturales. Entonces, como que la perfección del cuerpo, pero en realidad, bueno, yoga es un solo.